Buenas noches. Bueno, agradezco que se haga este evento que inicialmente fue convocado por la asociación de docentes, pero por los compañeros que veo hay muchos estudiantes, docentes, hay egresados, hay compañeros de AFUR, la sala está quedando chica. Bueno, yo creo que estamos ante instancias muy diferentes a otros periodos respecto a los actos eleccionarios universitarios y las proyecciones de futuro. Es decir, me parece que es imprescindible trazar algunas líneas, al menos en la reflexión personal compartible, respecto a los procesos sociales actuales de Uruguay. Es decir, la facultad desde el 2007, desde el 2009 en particular, inició un proceso de transformación que estuvo durante dos decanatos, con Majo incluida, y estamos ante un evento histórico, político, incierto. Para nosotros este tipo de cosas significa reflexionar sobre ciertas políticas caras para los universitarios, de inversión de energía y trabajo, vinculado, muchos de ellos, a políticas públicas, y también significa, esto es importante, relacionado con el proceso presupuestal. Hay una serie de elementos que quisiera dejar lo más claro posible respecto a nosotros, y es el presupuesto. Yo creo que es imprescindible muchas modificaciones acá en Facultad de Psicología en la universidad que son presupuestales, pero yo no quiero hablar de ellas porque creo que también puede ser el principal elemento para no revisarnos, para no revisar nuestros procesos, nuestras normativas, nuestros tiempos, nuestra calidad, nuestras decisiones y nuestro gobierno político. Yo creo que la clave de muchas cosas que tenemos que modificar están en esto. Bueno, el presupuesto siempre es un elemento del orden político central, y hay un plano en que nosotros no definimos necesariamente esto. Veremos cómo se construye el campo político para ver cuáles son nuestras condiciones de lucha, que creo que muchos de nosotros estamos dispuestos, y hace muy poco tiempo tuvimos un prolongado conflicto que tiene que ver con esto. Y hoy estamos en una discusión centralmente en la universidad, en la URSS central, respecto a cómo se procesó y cómo se procesa y cómo se realizan los descuentos. Yo creo que, y le quiero ser claro porque no soy neutral, teóricamente los descuentos para mí son un castigo a la lucha. Más allá que nosotros estamos todos en la tierra y sabemos que en las condiciones laborales existen normativas, y frente a esas normativas, en la ausencia de laborales hay descuentos. Pero desde el punto de vista teórico y político, siempre un descuento se hace, en el caso de la lucha, cuando se lucha. Cuando uno no lo hace, te podrán descontar por enfermedad, faltas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay una condición, que fue lo que se habló justamente en ADUR, que tuvo que ver qué sucederá con los descuentos de psicología cuando se procese la lucha presupuestal y aparezcan nuestros paros. Quiero plantear esto de pique porque creo que es como la situación política venidera marcará a Majo o a mí nuestros procesos de decisiones en torno a transformación en facultad. A mí me parece que en la Universidad de la República de Uruguay y las condiciones históricas, políticas de Uruguay... Las condiciones productivas, geográficas, poblacionales de Uruguay... Yo pensaba, ¿qué pensarán los chinos de nosotros en volumen? Lo central que tenemos nosotros es la producción de conocimiento. Las capacidades o posibilidades de nuestro país tienen que ver con nuestras capacidades democráticas y nuestras capacidades de producir conocimiento. No de universidad, no de facultad de psicología, de país. Es decir, es central en nosotros los procesos que podamos aportar para el desarrollo y la organización de este país. Tal punto es central que en el orden del 70 y el 80% de la producción de conocimiento en Uruguay sigue siendo en la Universidad de la República. No en la EDU, no en la Ucudal, no en la Universidad de la Empresa. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad ineludible. La Facultad de Psicología está en el tercer lugar en población estudiantil. Uno de los índices continuos de la historia nuestra de medición en la relación al presupuesto es la relación docente-estudiante. Somos hace tiempo una facultad grande en el contexto uruguayo y en el contexto universitario público. Sin embargo, estamos en los últimos lugares de la distribución histórica presupuestal. Una injusticia de la cual muchos de nosotros, de los 80 hasta ahora, hemos luchado en cada lucha presupuestal, en cada rendición de cuenta y en cada distribución interna de la universidad. Es decir, es complicado. Sin embargo, quiero de vuelta tratar de ser claro. Yo creo que nosotros, como universitarios, tenemos que asegurar el ingreso, la inclusión, la retención de estudiantes y los estudios de posgrado y profesionalización. De vuelta, el presupuesto es clave, pero nosotros, con las condiciones actuales, tenemos muchas cosas que aún podemos hacer, que es lo que trato de proponer en la propuesta que realizo. La democratización de la enseñanza tiene que ver absolutamente con el ingreso a la Universidad de la República. Si bien es cierto que en el periodo SENA acá empezamos a tener jóvenes, primera generación universitaria, en realidad yo me descubrí que era primera generación en mi familia, pero generalmente no era así. Ha habido una transformación de los sectores sociales en la población de la universidad, pero para la necesidad que tenemos como país, a pesar que nos muestren las gráficas, que a nivel de pobreza somos los mejores posicionados, porque tenemos el menor nivel de pobreza, nosotros necesitamos en facultad asegurarnos la retención estudiantil, que termine la carrera. Bueno, pero ¿cómo hacemos esto? En las condiciones en que estamos. Un tonto, no voy a empezar en orden. Enseñanza. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo conversamos hoy, justo en el Instituto de Majo, que Majo pertenece? Fundamentos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, yo creo, en primer lugar, que no tengo la varita mágica. Creo que tengo las condiciones histórico-políticas de generar los espacios de discusión para esto, los acuerdos posibles, para reflexionar sobre qué. El sistema integrado de grado y posgrado. Hoy por hoy nosotros no pudimos, a pesar de los esfuerzos de muchos, no pudimos establecer una forma de recorrido del grado que tenga un itinerario definido y que permita cierta circulación desde el inicio al final y no necesariamente todos tienen que terminar en el embudo del posgrado, pero sí lo pueden realizar. ¿Cuál es una de las dificultades que tenemos con esto? ¿Cómo es posible que las dos únicas facultades que tienen más número de estudiantes que nosotros tienen las licenciaturas que tienen? Ahí tenemos un problema a pensar. Nosotros tenemos una licenciatura. Hay una forma de entrar, una sola forma de entrar, una sola forma de salir. La facultad es un espectacular embudo, gráficamente. Quizás tenemos que generar las condiciones para pensar otro tipo de recorridos universitarios en facultad. Pero incluso con este recorrido, que contriñe a todos, que contriñe a todos los decanatos también, no es un problema de majo, que contriñe a los procesos que estamos iniciando nosotros, tenemos que pensar un sistema integrado de la cursada, vinculado con los itinerarios. Tenemos que resolver y desplegar otras formas de cursar, que no sean solo licenciaturas. Hay que, me parece, profundizar en el camino de las tecnicaturas. Tenemos que ofrecer espacios de circulación que sean diferentes a los que tenemos. Los docentes tenemos que aprender algunas cosas. Cuando se construyeron los institutos y nacieron las unidades curriculares obligatorias, la conformación de los equipos, en algunos casos fue muy buena y en otros casos no. materias que dan dos institutos, los niveles de diálogo son muy bajos, extremados, y los niveles de coordinación también. Esos son problemas políticos universitarios. Problemas que los podemos resolver. Problemas que requieren mucho trabajo. Porque una cosa que va a atravesar toda mi propuesta y la de cualquiera es lo diferente que somos. Bancarnos la diferencia. Aprender de la diferencia. Descubrir que en realidad, en nuestra diferencia, están las perspectivas posibles de armar este tipo de recorrido. A nivel también del grado, si ustedes se fijan en las guías nuestras, aún nuestras guías, son guías similares, cercanas, con cierto sesgo, a nuestras guías anuales. Los docentes dicen, no puedo más, paso corrigiendo, sin pensar en una tesis, etcétera, etcétera. Y los estudiantes dicen, estoy estudiando para tu prueba. Fíjense, fíjense, hoy hacía la cuenta yo, si estamos nosotros, si estamos nosotros, en un curso de 16 encuentros, como lo que tenemos en el semestre, tenemos una marcha, un paro, una fecha patria, tenemos dos parciales, tenemos una clase de presentación, ¿cuántas clases tenemos? Y después, si nos fijamos, nuestros contenidos temáticos, y nuestra bibliografía, recién hace muy poco tiempo, hicimos desaparecer la bibliografía complementaria. Hay algo en los procesos, en la confección, que realizamos de la guía, que tenemos mucho para abundar, para trabajar en semestres. Nada queda. No voy a hablar ahora, del problema de la descentralización, de los enubres, y de la relación con nosotros, y de los trabajos específicos, que tenemos que realizar, paradojales con los enubres, de amplia autonomía, y de amplia presencia. Hay que revisar, qué está pasando, en Paisantú y en Salto, qué está pasando en el Este, vinculado con nosotros, y a los procesos, de la licenciatura. Lo único que puedo decir, aumentar la autonomía, y aumentar a su vez nuestra presencia, por responsabilidad, sobre los procesos, de aprendizaje. Respecto a la investigación, yo creo que hay una clave acá. Me parece que es sumamente peligroso, que nosotros, los universitarios, vinculemos, vinculemos, líneas fuertes de investigación, solamente con las políticas públicas. Creo que nosotros, los universitarios, en el sentido de la autonomía académica, universitaria, debemos generar, líneas de investigación, vinculadas con las problemáticas sociales, y elaborar procesos, para que esto, devengan, en lo posible, en políticas públicas. Lo que no quiere decir, no trabajar, en las políticas públicas. Pero me parece que es importante, tener autonomía, de pensamiento, porque no siempre, las propuestas, de las políticas públicas, tienen que ver, con lo que nosotros estamos trabajando, como detección, de problemática social. Y yo creo que, ahí tenemos un debate, no tengo una propuesta, tenemos un debate, muy serio, vinculado a esto. Podrá decirme, algunos, sí, pero las políticas sociales, han crecido, elevadamente, en los últimos periodos, de estos gobiernos. Es verdad. Y en otros, ¿cómo funcionamos? Respecto a la investigación, yo creo que, el elemento, de la extensión universitaria, es clave, para los procesos, de investigación, en el sentido, del trabajo, sobre las problemáticas sociales. La integralidad, que venimos hablando, no es un problema, de discurso, ni de establecerlo, en una normativa. El proceso de integración, es el propio proceso a trabajar. Los procesos de la integralidad, de la extensión, la investigación y la ausencia, es lo que hay que construir, no una vez, es lo que hay que construir, en cada plan nuestro. Un minutito. Termino. Yo, personalmente, creo que, en este momento, nosotros estamos en un momento, de inflexión. todos nosotros, tenemos esto, en la mano. ¿No? La PC, la primer PC, que tuve yo, acá en facultad, cuando fui asistente académico, utilizaba WordPerfect. Nos llega, a la décima parte, de poder, de esto que tengo acá. la cantidad de cosas, que recibí yo acá, y las grabaciones, que no quiero tener acá, de esta elección, será mi trabajo, esta noche, borrarlo. A mí me parece, que es clave, entre nosotros, es clave, poder construir, espacios, y climas, democráticos, en la diferencia, para hacer una elección. Para mí es clave, no estoy jugando, no es mi nueva postura, a mí no me importa perder, yo no he ganado, me cuesta menos perder. Mi vida, no cambia, con esto. Siento una enorme responsabilidad, estar sentado acá. Y siento, una enorme, aún mayor, responsabilidad, si fuera decano. Pero yo, no estoy jugando, a hacerlo de cualquier manera. Y lo digo acá, porque le estoy hablando a gente, que está acá, que está, diseñando, un modo, eleccionario, que es peligroso, para todos nosotros. El clima de la elección, y el clima, de nuestro gobierno, es fundamental, para Majo, y para mí, para diseñar, cualquier proceso, de ajuste, de transformación, de cualquiera, de las funciones. Y para proponer, cualquier política, de género, yo pensaba hoy, en mis compañeras, cada vez que tuvo hijo, que hablábamos todo, negociábamos todo, de las tareas de casa, ya avanzaba en la carrera, ella no. La cuestión de género, en nuestra facultad, yo soy generación 84, entró el 82 por ciento, eran mujeres en 1.200, la caída del examen de admisión. La relación que tenemos acá en facultad, hace que la política de género, sea vital. Ahora, ¿qué hacemos, con nuestros hijos, cuando no podemos meterlo, en ningún lado, con ningún pariente, en ningún jardín? ¿No tendremos para abundar, en la política de género, que ya se ha iniciado? Entonces, perspectiva, género y corresponsabilidad, de nosotros. Lucha central, no sólo para descender, descender los puestos, que tenemos los hombres y las mujeres, si será para hojar lo que hablo, como hombre. Sino que me parece, que la corresponsabilidad, también tiene que ver, con cómo yo aprendo, a tener, una perspectiva feminista. Es decir, en el curso que acabamos de terminar, con Dau García Dauder, en la evaluación, yo le decía a Dau, ¿no te imaginás, lo que me cuesta a mí, aprender a tener, un nuevo posicionamiento? Y lo hago con ganas, pero igual me cuesta. Es decir, no se trata de distribución de cargos, mujeres, hombres. Lo que se trata, es de, hacer un proceso en facultad, con políticas concretas, vinculado, a las relaciones de poder, que tenemos, patriarcales. Termino, estoy preocupado, por el consejo, me parece, que tenemos que cambiar, nuestras formas, de funcionamiento, no le asigno, a Majo esto, digo, que hay que modificar, la forma, más de la composición que tienen los órdenes del consejo, cómo componemos los procesos en el consejo, es vital para nosotros, si vamos a iniciar cualquier proceso de transformación, Majo yo, que tenemos que cambiar la densidad de la elaboración del consejo, cómo resolvemos las cosas, cómo retomamos la posibilidad de los consensos, sé que no es mágico, sé que no soy un paracaidista tampoco, y lo puedo decir, sé que no estoy en un lugar de Majo en este momento. Gracias. Gracias. Gracias.